Profesor Uribe, ahora que está en Venezuela la tierra de la salsa, ¿no ha sentido la tentación de irse a un salsódromo y tirarse una perdida como en Japón? Buena pregunta. Sí, sí, sí. Para nada. Mi mente, mi corazón y mi espíritu se han mimetizado con la selección. Está que bien, güey. Es más, no es por exagerar, pero si yo escucho una salsa, el mismo me da náuseas. Muy bien, profesor, lo felicito. Muchas gracias. Adiós la salsa, pure la salsa. ¿Nos permite hacerle una prueba? A las pruebas me remito, no hay problema. Muy bien, suelten entonces, ¡pa bravo yo! ¡Uy, no, esa no! ¡Para bravo yo! Yo que soy mulato. ¡Ey! 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 Yo que sé lo que es la tumba, es el cerro de tu amor Pa' bravo yo, pa' bravo yo, es yo te lo digo Pa' bravo yo